Música 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 que llegará, yo no la puedo olvidar, que me han hecho una minera, para que hay de panemá, suena a guitarra querida, cantante de posicionar, cuando a tu salida muy fecha la de canto y de canta, suena a guitarra es mucho, soy un granito de cañar, haciendo una palidita, a poderme convidar.